Hola, soy Luis Miranda. Voy a leerles hoy Casa Betusta de José María Eguren. Viven las hadas y los antiguos seres de la campaña. Las ancianas cigüeñas que en ella paran, de los muertos señores a veces hablan, por doquiera nos dicen las luces blancas, el amor misterioso feliz que guardan. O miramos señales multiplicadas de la siempre escondida suerte galana, y por eso los gratos en sueños causa, blanquecina y musgosa, Betusta casa.